Hola, me llamo Mariah y voy a explicar mi rutina diaria. Primero, vivo en American Canyon y esta es mi casa. Me encanta la Navidad. Mi hermana no le gusta lavar. Shhh. No me gusta vivir en American Canyon porque no me gusta conducir mucho. Este es mi espejo para marquillaje. Mi bolsa de maquillaje. Mi maquillaje. Ahora mi jardín. Tengo tres perros. Cash, Scout y Charlie. Cash y Charlie. Hi. Hi. And Scout. Y tengo muchos pollos también. Mira, pollos. Qué bonito. Tengo frío. Siempre tengo muchas vegetales en mi casa. Yo soy morena. Mis ojos son café y verde. Mi nariz es grande. Me gusta fotos en mi cuarto. Este es mi baño. Tengo la ducha, el inodoro, el lavabo, la toalla, la pasta de dientes. No me importa el café. Nadie está aquí en la casa. Siempre me peino. Creo que estoy lista para el día. Vamos. Aplausos de bien. Bien. En la mañana, me despierto a las 7. Pero yo nunca quiero porque siempre estoy cansada. A las 7 y 15, me levanto y me ducho porque yo no quiero afectar. En la ducha, yo uso shampoo, la crema de afeitar, el jabón, y después de la ducha, yo uso una toalla. Después de me seco con una toalla, me cepillo los dientes. Entonces, me gusta mentirse después de mi maquillaje. Me toma una hora para hacer el maquillaje. Más tarde, voy a la escuela a 9 y media. La clase de español termina en 10, 45. Luego, voy a la clase de salsa. Después de la escuela, yo voy a trabajar en Gap. Hoy, salgo del trabajo a las 9. Por último, voy a mi casa. Cocino comida. Y me lavo la cara. Después de un largo día, me acuesto a las 10 en la noche. Esta es mi rutina diaria. Gracias.